¡Oh yeah! ¡Claro que sí! Estás en tu canal de matemáticas y vamos a hacer un ejercicio muy interesante del teorema del resto. Dice lo siguiente. Tenemos aquí que calcular el valor de m en el cual este polinomio dividido por x más 2 me tiene que dar de resto 27. El teorema del resto se ha trabajado en vídeos anteriores, pero vamos a recordarlo. Disculpad que me he dejado el reto aquí. ¡Ah, por ello! ¿Qué dice el teorema del resto? Bueno, el teorema del resto, que por cierto hay un vídeo en el que se justifica la fórmula, bien, visualizarlo, lo pondría al final, en los créditos. ¿Qué dice? Que si tengo un polinomio en el cual sustituyo, en este caso, este valor, bien, un valor de x, me tiene que dar el resto. Sustituyo en el polinomio la x por un valor, al final, el número que me da es el resto, bien, de la división. Ese valor, lógicamente, tiene que ser el divisor de la división polinómica. Si no, no tendría sentido dar el resto. Y, un detalle muy importante, que también está justificado, siempre que tengamos este valor, es el mismo, pero cambiado de signo. Cuidado con esto. Es decir, que si aquí nos están dando x más 2, el valor que tengo aquí sería cambiado de signo. ¿Qué tenemos? Más 2, menos 2, que hubiera tenido aquí, menos 2. Pues aquí, ¿vale? Más 2. Bueno, si en el polinomio sustituyo la x por menos 2, como dice el teorema del resto, me tiene que dar el resto. Lógicamente, el ejercicio me lo facilita. 27, pues ya está. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, ahora sustituimos las x por menos 2, lo igualo todo a 27, se me queda una ecuación en la cual despejo el valor de m, y ya tenemos un punto o dos puntos en el examen. Bueno, vamos a por ello. P de menos 2. Voy a hacer primero sustituir el valor de menos 2. Donde tengo x, pongo menos 2 elevado al cubo, menos m, que se queda tal cual porque es lo que quiero averiguar. En este caso, menos 2 elevado al cuadrado, más 5 por menos 2, menos 3. Seguimos. En este caso, p de menos 2 es igual a... Calculo mental. Venga, menos 2 elevado al cubo, se me queda signo negativo, exponente impar. En este caso, menos 8, potencia. Se trabajaron mucho en el canal. Bien, 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 8 con signo negativo. Aquí, menos 2 al cuadrado, se nos queda signo positivo, exponente par. 2 por 2, 4, 4. Bien, lo visualizáis. Por menos m, menos 4, m. Seguimos. Menos 2 por 5, menos 10. Y menos 3, que lo tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Como hemos dicho, en el término del resto, tenemos que igualar lo que nos ha dado al resto, que es 27. Bueno, pues lo ponemos aquí. Menos 8, menos 4, m. Menos 10, menos 3, igual a 27. ¿Qué es lo que quiero? En este caso, claro, despejar la m. Pues voy a dejar aislada la m en un lado, en un miembro de la ecuación, y los números a la derecha. ¿Aquí qué podemos hacer? Pues antes de llevar los números a la derecha, pues vamos a empezar a reducir. Por ejemplo, si tengo aquí menos 8 y tengo menos 10, menos 18, menos 18 y menos 3, menos 21. Entonces, se me queda, menos 4, m. Todo esto, vuelvo a recordar, esto, esto y esto, da menos 21, lo llevo a la derecha, como más 21. Punto y coma. Menos 4, m. 27 más 21, venga, cálculo mental, así en segundos, 48. Hay vídeos al respecto del canal. Y ahora recordad, lo que está aquí multiplicando, se tacha y pasa aquí, debajo, no encima. ¿Debajo cómo? Dividiendo menos 40, perdón, 48 entre menos 4, que me adelantaba. Y esto es igual a más entre menos menos, y si tenemos buen cálculo mental, sabemos que 48 entre 4 es 1, 1 por 4, 4, 0, bajo el 8, 1, 2. 48 entre 4, menos 12. También se puede ir simplificando, os lo comento, no debe ser que os pase en casa, y luego os líe 48, menos 4, si lo veis simplificando, entre 2 y entre 2, 24 partido de menos 2, entre 2 y entre 2, 24 entre 2, a 12, partido de 2 entre 2 a 1, menos 1, y esto es igual a menos 12. También lo podéis hacer así. Y ya tenemos que el resultado sería que m es igual a menos 12. Así de fácil y así de sencillo es el ejercicio. De todas formas, siempre lo digo, Alfonso no me he enterado, ponme otro ejemplo, por favor, que quiero que lo vuelvas a explicar, o la duda, ¿vale? Pero indicarme por favor el minuto, tengo la duda en el minuto tal, escribir que no me importa, yo si puedo contesto todos los correos. Y ya está, ¿te gustó el vídeo? Clic, pulgarlo hacia arriba. ¿No te has suscrito? ¿No te has suscrito? Suscríbete, comparte el vídeo. Venga, ánimo. Y a por ello.